Reaccionalo ¿Quieren que reaccione al trailer? Ahora lo veo yo con reacción y lo voy parando Es que el tema es Que no quiero hablar de más ¿Sabes? Ese es el tema Que no quiero hablar de más No quiero que se me salga algo A ver, podría hacerlo Podría hacerlo Y voy a tener cuidado de no decir ninguna Mamada A ver, ahí está Lo que estaría increíble Es ver primeras versiones del trailer Para que vean el proceso de animación A ver, denme un segundo a ver si puedo conseguir esto Bueno, eso lo puedo enseñar más adelante Sí, 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 más adelante Vale, reaccionémoslo Aquí pues evidentemente Tratamos de recrear la muerte de Juan Cubito Y el sacrificio para matar al profeta En un pop distinto Amigos Les juro que voy a buscar su libertad Dios es de todo Gloriosus Propositum El sacrificio Algo que ya hemos pintado mucho Que es el palacio recibiendo a Juan Cubito Como el nuevo Dios Esa parte la improvisé yo Porque no estaba en el guión Y dije Oye, oye, igual el vato siendo tan presumido como es Siendo esa pequeña bola de ego Si está ahí No va a estar caminando completamente calladito Como cohibido No, va a estar así como de ¡Ey! ¡Ya llegué! ¡Soy la verga! Entonces Lo añadí yo Lo mandé Y lo animaron rapidísimo Pero lo animaron en chinga Porque aquí Literalmente el personaje Iba en línea recta Y lo animaron en chinga Y quedó bastante, bastante bien ¡Ey! ¡Hola, hola! Sí, sí Gracias, gracias Te estábamos esperando Estoy listo para ser un dios Bueno Aún no es tu momento Tienes muchísimo por descubrir Y sobre todo Mucho por aprender Ahí pues es básicamente la premisa de la serie El hijo de Hernández El hijo de Hernández La verdad es que Yo no tenía previsto Que hiciéramos uso de la canción Para el dios de todo Nunca estuvo en los planes Pero en el momento En el que comenzamos a pensar En algunas canciones Que necesitábamos Para ciertos momentos Entre ellos el trailer Yo no podía sacarme de la cabeza El hijo de Hernández Y yo decía Es que está difícil amigos Pero El hijo de Hernández Quedaría muy bien En una reunión con Eufonia Les enseño la canción Y le explico El lore que tiene esta canción En el personaje Esta canción La propia comunidad Comenzó a relacionarla Con el personaje Por la trama de Tortilla Land 2 Entonces Me parece muy bonito Porque es un himno Que el personaje Tiene actualmente Pero fue dado algo Completamente Por la comunidad Entonces me pareció padre Yo se lo pasé A la gente de Eufonia Le dije Oye Vean esta canción A ver si les gusta Para el trailer En el momento En el que se lo pasé Si a mí me gusta El hijo de Hernández De Cuarteto de Nos A la gente de Eufonia Literalmente Le enamoró la canción E hicieron el trailer Acorde a la canción Ahora ¿Cuál era el tema? Evidentemente El hijo de Hernández Una canción de Cuarteto de Nos Es una canción Con temas De derechos de autor Es una banda Muy popular Que muchos de acá Conocemos Y que evidentemente Hacer uso de una De sus canciones No puede ser Tan Tan de a lo gratis De a lo gratín Entonces La verdad es que Nos acercamos A El manager De Cuarteto de Nos La manager De Cuarteto de Nos La cual nos puso En contacto Con Warner Music Y compramos Los derechos Del dios de todo Perdón Del dios de todo Los derechos Del hijo de Hernández Para hacer uso De la canción En el dios de todo Así que Tenemos la posibilidad De usar El hijo de Hernández De Cuarteto de Nos En varios momentos Del dios de todo Es algo que yo quería hacerlo Que creo que además A nosotros Nos hace ilusión Es una canción Que creo que le queda Muchísimo al personaje Cuando me acerqué Con la gente De Cuarteto de Nos Le expliqué un poco Precisamente de esto De que es una canción Que la propia comunidad Ha enlazado al personaje Que ahora Al ser una serie Individual del personaje Me parecería también Muy padre Poder tener Lo que es básicamente Su himno La gente De Cuarteto de Nos Le gustó mucho Le gustó mucho La propuesta Pero evidentemente Si nos tocaba Negociar con alguien Era negociar Con Warner Music Con los cuales Llegamos a un trato Y pudimos hacer uso De el hijo de Hernández De Cuarteto de Nos Para el dios de todo Ya 100% confirmado Eso está muy top Desde el día Desde el día que me enteré Que sería un dios No dejé de pensar en eso Pero ahora No sé Aquí en modo De agradecimiento Y en modo de Pues de De homenaje Por así decirlo Hicimos un pequeño cameo De De la gente De Cuarteto de Nos Es la banda La que pasa detrás No tiene ninguna participación En la trama No crean que Son un personaje En la historia Simplemente quisimos Hacerles pues Un pequeño homenaje Poniéndolos en una parte Del trailer Este efecto me pareció Hermoso loco BDNA Las cosas que Evite mencionar Que sean demasiado Obvias O demasiado Evidentes Es porque No quiero caer En ningún spoiler Y porque no quiero Llegar a decir nada ¿Vale? Evidentemente Yo también veo El cartel De Buenos Días Norteamérica Prefiero no mencionar Absolutamente nada Para a lo mejor No liquear nada más ¿Sabes? Este mapa de aquí No quiero hablar Mucho del mapa Pero este mapa De acá Amigos Es una puta Locura Es una puta Barbaridad Soy el hijo De Hernández Que le importa Que diga ese papel No tengo nada Que ver con él Y no voy a mentir Aunque me lo demanden Yo no soy El hijo de Hernández Usted se piensa Que soy cínico ¿Qué culpa tengo yo De la casuística? Si me aprecio Es idéntico Es lógico Dice la estadística No me siga Mi mentira Que sea Cómplice En su mentira Es muy cómodo Soy quien soy No necesito Identificación Sé bien De dónde vengo Y dónde voy Porque soy Lo que soy Y no quien quieras Con tu sí A ver ¿Quieres estar aquí? El Juan de Squid Pero vean El Juan de Sao Que es un muñón Literalmente Es un muñón Yo creo que a este También lo ubican Algunos ¿Quién será? Es un muñón Es un muñón Es muy cómodo Esta parte Me encanta No sé qué más decirles No quiero hacer nada demasiado obvio Porque pues no quiero llegar a Spoilearle nada de la trama a nadie Solo decirles que en verdad Esto tiene mucho corazón, tiene mucho trabajo Detrás, aún nos queda mucho Por trabajar, tenemos todavía Todo el mes de agosto para seguir trabajando Y pulir detalles, el día de mañana De hecho empiezan los ensayos Así que estaremos ensayando todo Lo referente a los primeros días, bla 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 Me encanta, la verdad Estoy muy contento no solamente Con el tráiler, sino con Todo lo que está haciendo la serie hasta el momento Y Decirles que Esperen septiembre Porque creo que va a ser un mes muy padre Donde creo que haremos una historia muy bonita Que todo el mundo va a sentir mucho La verdad Danos un pequeño spoiler Que acabo de enseñar un puto tráiler ¿Te parece poco? O sea, no van a ser grabados en vivo Sí, todo va a ser completamente en vivo Solamente que hay cosas que tenemos que ensayar Para que en vivo salgan bien Pero sí, todo será completamente en vivo Va, para la gente de Twitch Para la gente que vino a verlo a Twitch Les voy a dar un spoiler Lo primero que vea ¿Vale? ¿Vale? Mira, este tal cual Ya Es lo primero que vi Que podía darles spoiler ¿Vale? ¿Qué es? No lo sé Ustedes pidieron un spoiler Ahí hay un spoiler Punto final ¿Hace cuánto tenías planeado hacer la serie así? La serie Cuando Cuando empezó Tortilla Land 2 Yo tenía la idea ya de hacer esta serie O sea, todo lo que pasó en Tortilla Land 2 En mi perspectiva Era pensado para que en el momento Pudiéramos hacer El El dios de todo Todo fue completamente cuidado Para que narrativamente Fuera justificable Y se pudiera hacer el dios de todo Ah ¿El puerco araña no sería cuidado por Zorman? Ya verán Ya verán El placer de Juan Hicera su nueva casa Su trona Solo un loco haría eso ¿A poco sí, mi amor? Quedó simplemente épico Me encanta todo Y sin dudas puedo decir Que eres el mejor Siento que la historia Va a ser el nivel de cualquier serie Un mejor Y eres increíble Te quiero mucho Grande, mi pana Grande Mil, mil gracias A ver ¿Tienes permiso de Auron? Importante mencionarlo Sí, con Auron hablé En el momento en el que surgió La idea del dios de todo Incluso antes de ponernos a trabajar Yo le mencioné Que tenía la idea De hacer esto Con lo cual Él no tuvo ningún problema Sí Esto creo que es importante Por si alguien necesita la aclaración A pesar de que creo Que nosotros somos Dueños de nuestros personajes En tortilla Yo tuve La iniciativa De acercarme a Auron Esto no algo De hace dos semanas Esto fue algo Antes de ponernos a trabajar En el dios de todo Le dije la idea Le comenté Qué pensábamos usar Y él aceptó todo Así que Con eso nos pusimos manos A la obra Eso es muy importante Para el que necesite También el detalle La nutria Bueno De cosas que pasen Dentro de la serie No puedo contar mucho Evidentemente Pero Pero nada Estoy muy emocionado Mucho Mucho De base con macho espíritu Y chico No belt ¿Los Somos Libra